No, 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 no Lo dejo todo para descansar Para empezar en otro lugar Solo un mensaje en un grabador Unas palabras y nada más Como un vagabundo se echó a caminar Sembro la música de esta ciudad Dejo en los campos senderos de sal Miro hacia adelante Dejo todo atrás Miro ala Miro ala La 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 Como gaviotas subieron al fin Tus melodías como un quien vi Volaron al canjar a desparcir Toda la magia en un jardín Es primavera en el cielo azul Tu voz se eleva para donde vivir Que tu cantar es como el vivir Tiene un sentido y también un fin Que tu cantar es como el vivir Tiene un sentido y también un fin La 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 Gracias.